¡Ya tú saben! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¿Tá quién el pedido? ¡Ey! ¿Quién suelen en el marido? ¿Tenés algo de la pinta? ¿Por qué a su novio ya tengo? ¿Por qué no lo pás? ¿Y ahora qué me chanda ya me? ¿Por y no me amaré? ¿Cuántas han pedido? Por la misma historia, le dije que me gustaba, pero que estuvo y vencedo Y ella no me escuchó, incluso cuando fue el reto, solo me complicaba Y quiero que se me quiera, un día que hago el amor, ya no prometo Me la veo y me desvivo la, mi venta solo es pa' un día Porque en fin de la historia, yo me quedo por la mía Que fue el reino, yo me la voy a contar, su novia ya me dejó Y ahora que le encantaría y me lo durmió, ay, no tan sorprendido Con la misma historia, con la misma historia Con la misma salsa, sin ganas, no me interesa Y con el su paso, con la misma historia Con la misma salsa, si ya no estoy en venta Y estoy en su pasta Y me quieren desvivo, igual que yo, y no en nada Si ya no estoy en venta, y estoy en su pasta Y me vendo, y me río, otro que no quiero vino Si ya no estoy en venta, y estoy en su pasta Oye, no me calles de la cafetera Y tú, ahora vas a la señalera Si ya no estoy en venta, y estoy en su pasta Y yo, ahora vas a laña Y si ya no estoy en venta, y estoy en su pasta Y si ya no estoy en venta, y estoy en su pasta Y ya no estoy en venta, y estoy en su pasta Y en la vaca, y en la estrella del cielo Darías y pensando dos veces Pero no puedo cantar Y si la vida me diera la oportunidad Y me llamo de verdad lo cantaría Yo lo diría Que es verdad, no llorando 도 ejemplo Me llamó Ey, man Me cece, ese perro Pando de amor Pando, Weather, Belarus Pando de amor Me, no como bebe Me, no como bebo Me, no tengo tira Pando de amor Po bendito Pando de amor Pando de amor Cando de amor Pando de amor Pando de amor Pando de amor Vamos,ミー Pando de amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!